Joséito, ¿cuánto es mi cuenta? Chino, son 260 mil. ¡Caramba, Joséito! Eran 26 dólares, que son 221 mil. Lo que pasa, Chino, es que el dólar aumentó a 10 mil y tengo que sacarte los precios de dólar. Bueno, está bien. De todas maneras, yo te estaba preguntando, porque no te voy a pagar hoy. Después de un año de atardecer. Joséito, aquí está tu 208 bolívares, que te debo. Un momentico, Chino, son 260 mil. Usted vio que cobraba a precios de dólar, y el dólar bajó a 8 bolívares. Así que 26 dólares son 208 mil. Chino, no seas tramposo. Una por una no es trampa, así que sea un hombre de palabra, ¿oyó? ¡Gracias!